¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es un video en el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya no se le saca botella al Pango? ¿O es mejor jugar con Soul Ring? ¡Sí! Puede haber buenos dotas de Soul Ring, creo yo. Pero creo que este juego en especial no es el caso. En esta línea yo veo más stats, Veo el item de reducción de armadura. Ahorita estoy comprando el slow porque el otro no va a luchar botas. Se va a ir el casquito de frente creo. Por algo no está comprando items, ya compro solo más tangos. Y quieres jugar bien de off, tienes que saber jalar el agro así como esto. Para denegar a todos los magos. Porque literal yo denegué como unos 4 magos, creo en la línea yo. El denegó mucho menos, ¿no? Saber cuando jalarsear también. No, no es muy difícil. Para eso estoy pensando en lo de YouTube. Puedo indicar algo ahí, ¿no? Aunque sea lo más básico posible. Pero... Algo es algo, digamos. Estoy tapando. No, ya la voy a matar. Me largo. Piquing cuando se le saca botas de mana al panko y cuando la de palo. O sea, la de palo creo que es cuando sacas super rápido para la línea. Le puedo cancelar el salto, creo. Vale. Estaba de mana en un toque. Cuando sacas muy rápido la línea para lanear. Y yo estoy sacando Raid Arcane porque quiero pufear al Storm, y aparte que no voy a llegar a ser mi right clicker, así que voy a optar por otra build, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado con la línea nada más que no está bien Ah, bien bien Ya, puedo subir Tiene travel Ah, 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 ah ah Eh, te puedo dar una clarity, ya, de ahí te doy manan en un rato Ulti en un rato Eh, tengo TP para medio para defender igual, si podemos pelear Eh, eh, eh Está demonando el rato Puede ser el otro si quieres Más o menos está bien No, maldición No, está bien Oh, tiene un stick Mira esa build Está cachado Esto es bueno para mi Con el Shard mejor Shards Lotto No, Linken quizá Tengo mi Shard y tengo ulti Creo que si podría sualear la línea Pero tendría que hacer lo perfecto el combo No, no, no No, no No, no No, no Yo tengo que cambiar el base Y podemos ir a algún lugar Podría ser de nuevo abajo creo Hay un man war para el mono Estoy que voy Estamos llegando con el witch Así que voy a intentar permastonear la línea Ah, mierda No Muy lento Gira esta weyva de héroe No tiene BKB la línea No tiene BKB la línea No hay Está viniendo el Tuscar Si 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 creo que lo hacemos Si si, tiene BKB el Raikin No tiene TP, he visto en su inventario no tiene TP Acá termino mi lotos Yeah, we are No Salió malo No, creo que no fui No Niña, te lo mataban Tengo después en 25, voy corriendo Ay fuerte Se lo voy a arrollar en 40 Ya tiene Hexa No 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 Estamos ganando por el Skyrat En el Skyrat Toca rpresa en todas las peleas Cetro Con Cetro igual, o sea, no hago daño Literal, yo soy un Disable, o sea, posiblemente voy a disablar El Basher igual es bueno, pero creo que el Hex Es más, o sea No es una probabilidad, digamos, ¿no? La vuelta voy a tener acá a rato, cuando ella no tenga BKB Solamente no tengo que morir, ¿no? Y es imposible que muera si logro girar Está entre el Hex o el Octarino, que creo que son lo mejor Por el Basher podría ser, ya, pero no lo veo tanto Porque es una probabilidad, y como tiene tantas calaquitas De Atravel igual necesito, pues, pushar líneas también Porque me voy a estancar, sino también Hay muchas cosas, esta huevada que no lo recomiendo No hacemos daño, mon Quiero ponerle un guard, el mono No, 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 no No, 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 no Eres una caca Ember, sé que no me entiendes, pero eres una caca Ember Ah, ese Ember es una mierda